Y ahora vamos a hacer un contacto con nuestra coach financiera que cada semana trae un tema muy interesante, la pasada intervención de ella, aquí hablábamos de los seguros, del testamento, pero maneras de prevenir Violeta Santiler con los seguros, si pudieras dar una pincelada sobre esto para edificarnos. Sí, así es, buenos días, buenos días, buenos días, qué buen testimonio. Y si lo dicen todos los seguros o guardan cosas para engañarnos. Perdón, Violeta, perdón, perdón. Guardan unos trucos ahí para joder a la gente, al final no dale lo que le corresponde, hacen unos líos, pero cuéntame usted. Eso tiene usted que resolverlo, Pastor, en su barrio. Mire, la prevención, insisto, tenemos que tomarla, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en tiempos que son convulsos, y no solamente por la pandemia. A nosotros nos están sucediendo una serie de situaciones fuera de lo común. Y tenemos que procurar cubrir algunos riesgos a nuestra familia cuando ya no estemos. Que por una u otras razones se presenten en esas situaciones, y sobre todo cuando nosotros somos los proveedores principales. Además de tener organizado nuestro patrimonio, tener fondos de emergencia, y tener agentes responsables en la familia para situaciones que sucedan. Porque lo imprevisto llega sin avisar. Las compañías de seguro apoyan a que nosotros busquemos la manera de organizarnos. Por ejemplo, un buen seguro de salud es tenerlo sí o sí. Y sobre todo en familias donde hay enfermedades congénitas, tienen que prever ese tipo de pólizas que le cubran, porque las enfermedades catastróficas desangran los patrimonios, arruinan las familias. Entonces, es de rigor tener ese tipo de seguro. El único seguro que es obligatorio en este país es el de vehículo de motor. Y no siempre se tiene completo. O sea, ese seguro conlleva una serie de riesgos generales, como es la responsabilidad civil, que a veces un monto muy mínimo, y cuando usted está preso, mal preso, usted dice, caramba, pero yo no sabía que yo podía pagar un poco más y salir inmediatamente en lo que se resolvía la situación, que fue involuntaria tal vez lo que le habrá pasado. Bueno, precisamente, Violeta, ¿cuál es la letra pequeña de los contratos aseguradores? Porque si bien marcas la diferencia entre un seguro de salud, que obviamente es básico a lo largo de la vida, también están los de los vehículos. Que mira cómo presentas ese caso. Muchas veces por desconocimiento caemos en un gancho completamente innecesario, evitable en su totalidad con un poco de información. Por favor, oriéntanos para que no caigamos en esa situación y podamos evitar lo evitable. Sí. Aún cuando no soy experta en materia de seguro, porque el seguro como la banca son especiales, pero yo les recomiendo a las personas que tengan un proveedor de seguro, que sea su amigo y que le diga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo, que soy tan miedosa y que soy la responsable de mi familia, mi seguro de vehículo incluye riesgos y responsabilidad civil. Si me ofrecen, por ejemplo, medio millón de pesos, yo le pregunto a mí cuánto yo puedo, qué más me puede suceder. Y él me va orientando y me va diciendo, vamos a aumentar ese riesgo a un millón, a dos billones, y qué me cubre. Y cuando usted averigua qué cantidad de dinero usted tiene que pagar anual por ese monto, que hasta se lo financian, usted dice, no, pero vale la pena. Entonces, por eso yo quiero hablar de prevención. Entonces, eso cubre también incendios, robo, accidentes, robo de cristales, robo de retrovisores, que aquí es tan típico. Incluso, ahora mismo se puede asegurar hasta lo que usted tenga dentro del vehículo. Entonces, es un asunto de usted conversar con su oficial de cuentas de esa compañía de seguro, que son muy serviciales, para que usted amplíe eso. Además, hay otro seguro, por ejemplo, los personales, que cubren accidentes personales, planes de retiro, deceso, salud. No hay una cosa más grande que perdonen la trágica que pueda hacer, pero tener un cuerpo inerte en su casa sin saber qué hacer. Entonces, hay todo tipo de planes para funerarias. Y, oiga, le van a traer una persona inmediatamente para hacer lo propio con esa persona querida que usted tiene inerte en su casa. Ahora, para concluir, Violeta, porque el tiempo apremia y ya nos van indicando que debemos ir avanzando en otros contenidos. Ya básicamente, en el tema de los seguros de salud, las variables que hacen que se incremente la póliza, pero que a la vez nos garanticen tener cubiertas las necesidades. Bueno, que el vehículo sea nuevo en caso de vehículo, que usted sea una persona muy mayor o con condiciones de salud. Y así son los riesgos. Eso es lo que interesa en la póliza. Muchísimas gracias, Violeta Santillet. Nos está abordando temáticas muy interesantes para tener por seguro que el seguro puede asegurar lo que podría suceder. Gracias, Violeta, por acompañarnos. Próximamente vamos a expandir el tema porque sé que quedan muchas inquietudes sobre la mesa para todos los dominicanos, más aún en un contexto de crisis económica a raíz del COVID-19. Gracias a Violeta Santillet.